Este es el famoso que abrazó por última vez a Armando Manzanero. Se trata de Martín Urieta, quien está más sensible por la partida de Armando Manzanero. A un día de su partida, la sociedad de autores y compositores dio a conocer que Martín es el nuevo presidente ejecutivo. Urieta explicó que él fue el último en dar un abrazo al maestro antes de que entrara al hospital, cuando ya estaba infectado. El dijo que se fue trabajando, porque aun cuando estaba mal, seguía elaborando. Manzanero se encontraba grabando a un grupo cubano. En ese momento, Manzanero llamó a Martín para que escuchara una nueva pista musical. Ahí fue cuando se dio cuenta que tenía fiebre y gripa con tos. Ese fue el último día que vio al maestro, lo abrazó para después ser llevado al hospital de urgencia. La razón por la que cree que él no se infectó del virus, es porque a Martín ya le había dado el primer semestre del año. Curiosamente, poco antes de saber que tenía esta enfermedad, también abrazó a Manzanero. Claro que traían cubrebocas, pero Manzanero tuvo que hacerse después una prueba para descartar un contagio. Tristemente, resultó positivo. Martín Urieta destacó que Manzanero no le dio tan fuerte esta enfermedad. Sin embargo, el maestro tenía problemas con su riñón. Por esto, su salud fue mermando poco a poco. Finalizó despidiendo a su gran amigo, pues lo consideraba como su hermano, quien lo apoyó en todo momento. De quien aprendió muchas cosas. Que en paz descanse. No. 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 No.